Música En la fecha de los tiempos de oscuridad Te he dejado a mí para la humanidad Nos produces y no te caen un maravilloso Te puso el verde y tu rollo Te puso el verde y tu rollo Te puso el verde y tu rollo Música Soy lejos de mi vida, eres que tu ser Tu avaricia se refleja, me da poder Yo otra vez en la ciudad Te veo con tu desayuno Encontrar la salida y abrir la puerta del mar Música Música Ayer en ti Acombra tus sueños, tu alma, tu Dios, tu alma, tu alma Tú y yo, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma Tú y yo, tu alma, tu alma Tú y yo, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma Tú y yo, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma Tú y yo, tu alma, 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!